nuevas personas, quedaron algunos trabajadores que fueron con los que se arrancó y ha ido creciendo, digamos, toda la nómina en salud en el Estado Miranda. En este recorrido rápido sobre lo que ha sido la gestión, otra de las pinceladas que viene a la memoria es la que tuvo que ver con la emergencia por las lluvias, sobre todo en Barlovento, que incluso llegó un momento en que Gabriel Radosky solicitó una declaratoria de emergencia nacional y tenemos las consecuencias porque se dio una ley habilitante, por eso se reformó hasta la ley del trabajo, y fueron dadas la hotelería de Miranda para personas damnificadas. ¿Cuál es el estatus al 2012, a 11 días de las elecciones presidenciales, sobre este aspecto en particular? ¿Qué pasó con los hoteles que fueron asumidos para damnificados? Hoy en día ya no quedan personas ocupando hoteles, sobre todo hacia el área de Hierote, que fue donde mayor se dio esta situación. Lo importante es que fue el gobierno de Miranda quien estuvo permanentemente atendiendo a las personas. En ese año 2010, todos tenemos que recordar que fue el Estado Miranda, Enrique Capriles, directamente en el sitio, quien atendió a la gran cantidad de barloventeños que sufrieron por inundaciones, que sus viviendas se deterioraron por el tema de las inundaciones, y hacia el área de Guarenas Guatire por los derrumbes. Recibieron certificados de materiales de construcción sin deuda, que es uno de los programas más exitosos que tiene el gobierno de Miranda. Más de 200 mil mirandinos hoy han mejorado su vivienda, han construido el baño que les hace falta, han puesto techo, han ampliado su vivienda o han construido la vivienda desde cero con el programa de vivienda semilla. Si uno trata de recordar en esta campaña electoral, Capriles Hernández que ha tenido problemas en tres entidades que han tratado de sabotearle los actos, más o menos tres o cuatro, en La Pastora, en Distrito Capital, en Carabobo, en varias oporciones ha tenido, no recuerdo si una vez en Aragua, pero en Miranda lo tuvo, sobre todo en los Valles del Tuy. ¿Cómo entender que al gobernador de la entidad le hayan intentado sabotear actos en Miranda? Bueno, tú bien lo has dicho, son intentos por la política que ha implementado este gobierno del miedo, de la violencia, pero lo cierto es que el resultado final es que hoy en día Enrique Capriles en Valles del Tuy, cuando va, las personas no quieren que se vaya. Además, tengo que decirte que es donde hemos hecho una de las mejores inversiones en la recuperación de la infraestructura escolar, nosotros estamos arrancando este año, cuarto año de gobierno, por cuarto año consecutivo todos los niños tienen el bulto escolar, la infraestructura recuperada, hemos construido más de 40 escuelas, 40 hemos entregado, hay dos en construcción antes que termine el año y siete más que están en proceso de construcción y además otra gran cantidad en diseño. Para hacerte la referencia, en el periodo anterior de Diosdado Cabello se construyeron en los cuatro años siete escuelas, la diferencia además de presupuesto, quiero comentarte que en el año 2008, nosotros todavía no llegamos a alcanzar el presupuesto que tuvo Diosdado Cabello en el año 2008. En los cuatro años. Este año. Este año.